El mío también. Bueno, en plan de aclaraciones. No estoy peleando con Rebord, que también me quieren hacer pelear en las redes con Tomás Rebord, que no tengo ningún problema. Y aclaración, Stuezel, me llamó Alejandro Stuezel. Hoy hablé también, contamos. Porque no sé quién dijo en no sé dónde, o sí sé... En intrusos. Laura Uffal. Sí, sabía, pero bueno, me hacía el bobo. Que este señor Stuezel tenía negocios con Ullingham, con el club. Porque nació ahí, jugó ahí al polo. Alejandro nació en Florida. Mi hijo lo están puteando todos los de Florida. Quiso ser futbolista y evidentemente... Pero lo están puteando todos los de Florida. Claro, no llegó, no tiene nada que ver con Ullingham. Él me explicó que era como una cosa técnica, porque querían hacer asilo abierto, con ese arco del triunfo enorme. Él me dijo es así, yo no decido los shows de mi hija, yo soy el productor. Él tiene un equipo artístico, Ferran, su director. Español, me dijo. Por la cuestión de lo que quería armar, también me aclaró que a su... Estamos desmintiendo a Laura Uffal. Que a su coreógrafa de siempre sigue estando y hace el show. El tema es que necesitaban una persona especialista en baile contemporáneo. Bueno, porque viste que todo se va confundiendo. Esto es así. Se dijo acá también. Tenía, por lo que está haciendo Tini, me explicó. Es un íntimo, no tiene un valor comercial, porque entran solamente 5.000 personas, que no es la cantidad de gente que está acostumbrada a llevar Tini para sostener el show. Ella necesitaba, como cierre de este proceso, que es un disco que estuvo 8 meses grabando, este último que largó, que puede gustar o no gustar. Necesitaba sentarse con la gente que lo quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo y largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto, porque ella necesita cantar a cielo abierto. ¿Por qué Uffal dice negociados? Porque quieren encontrarle por qué es en Ullingham y no es en... Esa es Guayber o él. Y querían poner un arco de triunfo y que se vea de todos lados. Porque me explicó la simbología. Ella está como cerrando una etapa, pasando por abajo del arco, como avanzando un casillero. Esto es simbólico. Esto es simbólico, se terminó. No va a haber River, este año Tini no canta más. Termina dentro de dos semanas y se va a México a grabar una serie protagónica. No tiene nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Con quiénes? No va a dar la primicia de los actores, el nombre y la plataforma, todavía no se puede decir. No es con Lali ni todo ese fake que salió. No, no, no. Ah, no va a estar con Lali. En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no va de actriz. Ella tenía, en su momento tenía la serie con Yatra, pero bueno, ahí se volvió cuando se separaron. Hace una serie, es protagónico, va a ser un papel. Pero es para adultos, es para adultos la serie. Sí, sí, es un papel y es para adultos. O sea, Yanina congela un poco la música y después sigue. Y el año que viene larga un nuevo disco, empieza el Tour 2025 con River, con todos los estadios, gira mundial y va a ser la misma Tini de siempre con sus hits, nuevo disco. Esto fue un momento de su vida que ya necesitó parar. Pero lo hablamos acá, de hecho. El arco de triunfo que le armaron está pasando por abajo un arco para como un nuevo renacer. El director decidió que el show tenía que ser en un campo abierto. Ahora, qué mala leche que tiene con la lluvia, porque te acordás en el campo de Polo también nos ahogamos casi. Pero ahí se podía seguir porque había otro tipo de estructura. Acá me explicó que las luces están clavadas en el barro, en el coso, y se empezó a cortar la luz. Era peligroso. Hablando en serio, era muy peligroso. Por eso eligieron Ublingam. Fue el lugar más cerca que encontró un abierto. Pero tiene otro problema, que no es Cami Holmes, ni Rodrigo de Pol, ni Laura Uffal, es Charlotte Canigia. Charlotte salió entre colegas. ¿Cómo entre colegas? Y se es cantante, Charlotte. Salió a destrozar a Tini, mirá. No. Charlotte Canigia disparó contra algunas cantantes y con Tini fue con los tapones de punta. Hoy en día te quiero contar que todas cantan mal y todas usan autotune. He visto shows de todas, de Lali, de María Becerra, de Tini, y todas cantan muy mal. Pero esta no es la primera vez que la hija del pájaro se ensaña con la cantante. En su momento tomó partido por Cami Holmes. Alta mujer. Me parece alta mujer. Una mujer divina. Y mejor que Tini, me parece. ¿Qué querés que te diga? A mí banco... No la querés a Tini. No la quiero a Tini. Por lo que hizo, le hizo a Cami Holmes, no la banco. No. No escucha su música. No, no escucho su música. No me gusta ella porque, bueno, todo el mundo sabe lo que le hizo a Cami Holmes. Así que, bueno, no me parece buena mujer, Tini. No, nada. Solo ella. A esto se le suma que Tini tuvo que suspender la primera presentación de un mechón de pelo programada para ayer jueves en el club Urlingham por el mal clima. Pero le pidió perdón a sus fans. No sé. La impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz. Esperamos hasta el último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también los peligrosos para los bailarines, para toda la técnica, para todos y obviamente también para ustedes. ¡Te amo! Esperé mucho después de mucho tiempo este año tan personal. ¡Te amo! Así que, perdón, perdón por los poderes. ¡Te amo! Sin embargo, a modo de agradecimiento a sus seguidores, quienes llenaron el lugar pese al temporal, llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones. No me dejaba ya hoy, porque no hay más nada. No he sentido, no he callado, no he sentido, no he contado, no he contado, no he contado. No he sentido, que todo se oye malviento. Algunos famosos se quedaron con ganas de ver el show. Bueno, venimos a ver a Tini, la Tini, 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 Tienesel, con la mimita, ¿todo bien mimita? Precavido, trajimos un paraguas, pero bueno. Entra media persona. ¿Cómo? Entra media persona. Sí, entra media persona del paraguas, y la verdad es que está lloviendo hace una hora. No entendí a Charlotte por qué se la agarró con Tini. Si es porque se hizo amiga de Cami Holmes en el bailando. Es una pavada de ahí, se puede caer mal porque no tiene talento. No le puede gustar lo que pasó. Justamente alguien sin talento. No hay que opinar y ser ignorantes. El autotune, Charlotte, te voy a explicar. Autotune, no autotune. Por más que vos seas un burro, si no afinas las notas, el programa no te afina. Poneme a mí un autotune. No hay forma. No, no, te lo digo, punto uno. Qué bien que estuvo en cantar cuatro canciones, cinco para... Muy bien, muy bien. Sí, porque imagínate un garrón. Muy bien. Tardaron en llegar hasta allá. No, lo quiso hacer ella de onda, lo que estaban todos emocionados. No, otro no lo hace y se va. De onda no, corresponde también. No, también te quiso decir que se había suspendido el show, pidió perdón y cantó igual. ¿Te acordás que cuando pasó con Luis Miguel ni salía al escenario? No, tiró, pará, reventó el micrófono contra el pibes. No, y que el sonidista y todos no querían que cante y cantó igual. Muy grosa, muy grosa. Lola me dijo que fue re emotivo ese rato. No es que ella se la notaba angustiada. Lo que pasa es que de verdad el nivel de agresión que manejaron ayer cuando salieron las noticias en los distintos portales veían los comentarios y era, o sea, la flaca salió de la explicación, se la notaba angustiada. No tiene la culpa que esté lloviendo, puede pasar. Sí, lo que decía. Pero a nadie le viene bien nada. Nada. Porque tiene, a ver, como a nosotros. No, a nosotros sí hay cosas que nos vienen bien. O sea, tuvo que suspender los dos y se reprogramaron. El de hoy está suspendido, pues no va a parar de llover. Mañana está habilitado. A Lola se lo reprogramaron para el martes. Me dice, mamá, la vio dos veces. Y eso fue la respuesta. Y nosotros acá le avisamos que iba a llover. No nos vio bola. Me dijo Alejandro que yo le digo, ¿por qué seguiste con el show ayer? Porque el servicio meteorológico se cortaba a las 7 de la tarde la lluvia y tuvieron la esperanza que todo puede cambiar. El tema es que se cortó todo. Hoy mandaron camiones hidráulicos para sacar el agua de la tierra. Porque esto es en el pasto. Claro. Estaba inundado. Esto fue la decisión de Ferran, que él quería un campo abierto. Bueno, campo abierto tiene toquilombos. Y Laura Uffal nombró a una productora, A-K-E. Music. Esa. Y dijo que tenía antecedentes también de haber hecho un show, así que medio polémico. Lo dijo todo ella. Ah, ¿sí? Sí. No la pudo ver. Ella decía que no se la agarraba con esto. Se la agarraba con esto. Los odia, no sé por qué. Siempre les pega. Odia, odia a los estudiantes. Siempre les pega. Siempre. Pero ella cuando odia a alguien o es muy amiga de una persona que está en la vereda del frente, Uffal es así. ¿A vos también te da? No, pero a nosotros cuánto tiempo nos dio. Ahora con Coty está obsesionada. Sí, a la Bray cuando dijo una información que encima era correcta, tuvo que pedir disculpas. A parte es la que más se equivoca. O sea, a mí me dio con Salazar. Como esa amiguita de Salazar, a mí me daba, me daba, me daba, me daba. Negociaba. Si todos los títulos eran que era Lady. Claro, ella como que insinuó algo de Stoessel, de Url, de Amesto que dijeron. Y Stoessel la llamó a Karina y David Coli en el aire y ahí aclaró todo. Pero después ella... Se quedó pura igual cuando aclaró. Sí, retrocedió en chanquetas porque dijo, no, no, yo no dije nada de Karina y David Coli. Le decía, sí, vos dijiste. Sí, nunca dice nada, nunca es ella. Y acá lo está aclarando. Nunca lo dijo. Es horrible que te digan que hay un negociado, está tu hija en el medio. O sea, me dice, nací en Florida. ¿Qué tengo que ver con Urlingam? Cada club que va a elegir Tini. Fue Tini con su director. Yo como productor, tengo que salir a buscar el lugar que ellos me piden. Igual tiene razón Upfall, que fue algo que se dijo eso, de que él tenía algo que ver con Urlingam. No sé por qué. Sí, fue lo primero que saltó. Sí. Bueno, otro problema que tengo.